Vamos ahora con el reporte del Ojo de la Noche en Barranquilla. Grace Rodríguez, lo que pasó allí en la capital del Atlántico mientras la mayoría de habitantes dormía. Mónica, televidentes, buen día. Anoche estuvimos sobrevolando con la policía algunos sectores de Barranquilla como la avenida Circunvalar, la avenida Cordialidad y también algunos barrios del sur de la ciudad como Las Malvinas y El Bosque. Estos son solo algunos de los puntos más críticos identificados por las autoridades donde se registran el hurto al transporte público. Desde el halcón de la policía también se espera dar con los cinco delincuentes más buscados por este delito. Bueno, 5-8, tengo ubicada la zona montada, ahí ha sido el objetivo 38 con la cámara térmica, cámara IR de calor, verificando acá, ya les confirmo, 5-8. Por tierra, las patrullas de la policía realizaban labores de registro. Mientras tanto, desde el aire, el halcón calculaba cada uno de los movimientos de las personas en medio de los operativos. Lo que ahorita nos está afectando es el hurto a los transportadores, los buses especialmente. Entonces se hacen los planes específicos para apoyar esas unidades. La comunicación entre los uniformados en tierra y la vigilancia aérea ha sido fundamental para poder capturar a más de 45 personas durante este 2019 por el hurto a buses. O sea, inmediatamente nos reporta a nosotros que se está repuntando un caso en tal dirección, inmediatamente nosotros le ingresamos a nuestro sistema y inmediatamente nos arroja un rumbo, una distancia. Con herramientas como la cámara de gran alcance con la que cuenta el halcón, la oscuridad de la noche no ha sido impedimento para lograr estas capturas. Los operativos se adelantan en puntos con mayor injerencia de este delito, como la avenida Circunvalar, el corredor universitario y algunos barrios del sur de Barranquilla. Las denuncias de la ciudadanía, por supuesto, también han permitido que las autoridades den o logren estas capturas. Por ello, la Policía Metropolitana de Barranquilla reitera el llamado a todas las personas para que continúen denunciando estos hechos delictivos. Es la información con el Ojo de la Noche en Barranquilla. Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol.